Ahora la celebración que es lo que llamamos la capilla de las apariciones. En aquel lugar fue donde en 1917 la Virgen apareció a los tres niños. La primera vez fue el día 13 de mayo y siempre cada día 13 hasta octubre. La Virgen pidió a los tres niños de mandar construir aquí una capilla, por eso está construida esta capillita. Y también dije a los tres niños lo que son llamados o lo que eran conocidos como los tres secretos de Fátima. Hoy en día ya no son secretos, ya todos se conocen. El primero fue el final de la Primera Guerra Mundial, que ocurrió un año después de las apariciones. El segundo secreto era la revolución comunista en Rusia y todos los problemas que estaba trayendo a la Iglesia Católica. Incluso la Virgen pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Y hubo un tercer secreto, eso se dejó alejar más tiempo. Solo se supo en el año de 2000 que fue o que era el atentado contra la vida del Papa Juan Pablo II, que sufrió en Roma en 1981 después de decir la misa. Cuando Juan Pablo II visitó Fátima la primera vez, que fue en 1982, traje con él la bala del atentado que está en un museo, que está aquí por detrás de nosotros, un museo donde está guardada esa bala dentro de una corona de piedras preciosas. Otra cosa que la Virgen pidió a los tres niños también fue para orar en bastante y hacer pequeños sacrificios porque había muchas almas que iban al infierno por no tener quien pidiera y quien orara por ellas. Y entonces en casa los niños hacían todo eso. Las familias un poco desconfiadas empezaron a venir con ellos cada vez que ellos venían para acá, pero nadie de las familias alguna vez ha podido ver a la Virgen. Solo los tres niños la podían ver. Y de los tres, solo Lucía, que era la mayor, tenía 10 años entonces, solo ella podía hablar y efectivamente comunicar con la Virgen María porque los otros dos niños podían escuchar, podían ver, pero no podían hablar. Lucía fue aquella que fue elegida para pasar después el mensaje de Fátima. También la Virgen dijo a los tres niños que Lucía iba a vivir bastante tiempo, pero que los dos niños más jóvenes iban a morir muy temprano. Y fue lo que ha ocurrido. El niño Francisco fue el primer a morir. Tenía entonces 11 años cuando se murió en 1919, dos años después de las apariciones. Su hermana Jacinta se murió a la edad de 10 años en 1920. Se murió en Lisboa en el Hospital Francisco en su casa, en Alcustrel. Ahí se murió. Cuanto a los dos niños han estado enterrados durante algún tiempo en el cementerio de la parroquia, hoy en día sus cuerpos están en la Basílica del Rosario. De aquí a poco ya vamos a encontrar, ya vamos a ver las tumbas. Lucía, durante algún tiempo continuó sus estudios. Ha estado en el norte de Portugal, en la ciudad de Porto. Después de ahí fue para España. Vivió en dos ciudades distintas. Vivió en Vigo, perdón, en Tui y en Pontevedra. Y ha tenido más apariciones allá. Ha tenido las apariciones de la Santísima Trinidad y ha tenido otra aparición de la Virgen María en 1926 y 1927. Después, en 1948, regresó de España para Portugal. Viene a vivir en otra ciudad que no Fátima, la ciudad de Coimbra, que está a una hora y pico al norte de acá. Y vivió como una monja carmelita. Y ahí se murió en el año de 2005. Tenía entonces 97 años de edad. Y muy curiosamente, o no, dependiendo del punto de vista, es muy curioso decirles que Lucía se murió también en el día 13. Fue un día 13 de febrero de 2005, un mes antes de celebrar 98 años de edad. Lucía está hoy en día también enterrada aquí con sus primos. Y cuando la Virgen apareció todas esas veces, ella también dijo a los niños que cuando fuera la última aparición, habría un gran milagro para que todas las personas de todos los pueblos alrededor supiesen que ella estaba, que ella había efectivamente aparecido. Los niños pasaron palabra y dijeron, en la última aparición, en el mes de octubre, habrá un milagro. Entonces, se juntaron aquí más de 70.000 personas de los pueblos alrededor porque querían ver si los niños hablaban la verdad o no. Bueno, finalmente, en el día 13 de octubre, estaba lloviendo. Esta plaza no existía. Lo que había aquí eran campos, nada más. No había la capilla, nada, solamente campos. Los niños estaban aquí, las 70.000 personas todas alrededor. Perdón, la Virgen estaba, pero solamente los tres niños la podían ver. Entre tanto, el tiempo empieza pasando y las personas empiezan a decirles, no se ve nada, no hay ningún milagro, sé que no estáis diciendo la verdad. Pero finalmente Lucía pidió a la Virgen de hacer entonces el milagro para que todos que estaban presentes pudiesen ver. Entonces, tuvo un lugar el llamado milagro del sol, que fue la lluvia que estaba cayendo. ¿Paró?